muy buenas youtube que tal como estáis otra vez estoy aquí y por fin probamos maquillaje nuevo bueno por fin por fin como si hiciera 8 años que no pruebo nadie después de la novia cadáver cuál fue la última la novia cadáver pero el anterior que fue la verdad en agosto algo me compraba yo entre media y no me acuerdo no sé bueno la cuestión es que hoy probamos vivianza voz vivianza voz una marca de la cual yo solo he probado los delineadores no hay diners sino delineadores de colores y me han requete flipados así que ahora vamos a probar algunos productos todos los he contado yo pero los he comprado en dos sitios diferentes unos en primor y otros se los he comprado a una amiga que le tocan mil millones de sorteos entonces pues le dije tía tú tanto maquillaje no vas a usar no sé cuánto si quieres te pago no el precio completo pero un poquito porque al final ella le han salido gratis así que nada os la nombro a ella de todas formas en instagram porque sube también manualidades y cosas así que sé que se llama elena pero no me sé su instagram no sabéis y también ha hecho maquillaje de dejarlo bueno se ha disfrazado en halbún y demás ella es elena vgr 97 97 vale así que bueno ahí os la dejo si le queréis echar un ojo a su instagram o ticto también tiene y vamos a empezar con los productitos estoy como muy jale como se nota que este año y feria en no va a caber traje pero no pasa nada y vamos a empezar con base la base pues en la que le tocó a ella en el sorteo así que dudo que me quede bien de tono pero bueno en la cara me del 0 8 y bueno es de estas que tiene una medio silla aquí en la pegatina te venía aquí con el tono pero la voy a pegar en el culo para acordarme porque si me gusta pues pues la seguiré usando llama cabaret premier artistic foundation vale importante tiene pam y eso siempre es bien así que vamos a ver qué tal me ha llamado mucho la atención bueno voy a mover por si acaso tiene ya un montón de tiempo lo compré antes del verano se lo compré antes del verano me ha llamado mucho la atención que tienen base pero y además creo que varias pero no tienen corrector así que corrector usaré uno mío llevo media hora dándole y todavía no sale nada ahora parece que va a salir uy escupe no escupas bueno escupe un poco la verdad pero ahí la tenéis voy a hacer un un pequeño swatch es muy densa creo no está mal el tono y vamos la cara no es como me quedará pero lo mismo yo pensaba que me iba a quedar clara pero es que lo mismo me queda un culo a saber qué pena de mí o lo mismo en mi tono y la del sorteo lo sabía la del sorteo me refiero a la que hizo el sorteo no a la que lo gano sabía toda esta historia bueno yo me voy a poner así un poquito tal y no me apetece usar brocha así que vamos a usar esponja si os ida vale por lo pronto creo que os ida pero escucha a veces creo que hemos acertado con el tono así primera impresión me parece que es densa y que no cubre mucho la verdad creo que es una base pesada y no cubre mucho y me estoy viendo una cantidad de imperfecciones que no era consciente que tenía que era muy feliz hasta este momento amigos ya sé qué corrector vamos a usar vamos a estrenar el corrector de revolución pero el ultimate radiant under eye concealer que eso de radiant me viene bastante bien porque esta base es muy mate de hecho no pone que sea mate pero es mate mate vamos a probarlo tengo muchas ganas de probarlo porque si a ratulina le gusta tiene que ser bueno el tono creo que ha acertado espero haber acertado pero es que sólo el packaging es que parece de alta gama la verdad una tontería un castillo de o sea me ha costado 10 pavos más le vale parecer de alta gama pero bueno es blanco bueno vamos a probarlo la varita es así y me parece muy pequeña me gusta o sea no sé no estoy acostumbrada a ver varitas así en corrector y como pone que radiante creo yo entender que no va a tener mucha cobertura así que voy a echar bastante y bueno siempre sabéis que me pongo siempre en el párpado porque tengo muchas venitas y rojeces también me pongo en las rojeces de las aletas de la nariz y en la varilla bueno me voy a poner aquí porque porque no vamos a ver qué tal por lo pronto color me gusta y textura también el corrector sí que me lo probaré con brocha porque ya sabéis que para el trabajo sólo me pongo últimamente corrector entonces tengo que saber si y lo que uso es brocha entonces tengo que saber si funciona o no funciona para ese cometido pero sinceramente nada más voy a poner aquí en este lado de la mano tengo el swatch de antes de la base y me voy a poner ahora aquí al lado un poquito más para que veamos la diferencia me acabo de manchar la camiseta pero bueno creo que se puede ver claramente que esto es más claro que esto además es que osida en plan naranjito pero bueno pasa nada si me da efecto moreno pues ya está lo que sí que es verdad pues eso que seguramente a lo mejor hasta el verano pues no me la no me la podré poner pero bueno que no me importa tampoco rostro sellado vamos con los productos de rostro tengo dos para probar que son este colorete y eso es no noto y este iluminador el colorete lo cogí en un tono que me sirviera de colorete y de bronceador vale y el iluminador también se lo compré a elena así que es un poco el que había voy a empezar por siempre empiezo por el bronceador así que voy a empezar por ahí es el blush natural la madeleine 01 no de lunar y muy de feria también un pinzada que da igual de esto de gordo y mirad como es más finito que un móvil no sé muy interesante eso sí que no me lo esperaba la verdad me encanta que sea de luna de ellos que los lunares me vuelven un poco loca pero vale el primer punto negativo el bronceador tiene espero que no sea shimmer y que sea satinado simplemente pero bueno vamos a hacer su h de las dos cosas esto no me vale a mí de bronceador ni de coña me voy a poner de tope de bronceador porque es que es naranja no sé si ahí se ve que básicamente es frío vale el colorete sí que me gusta es más normal ahora vamos a probar el iluminador que claro ya viendo la el tamaño de lo otro pues me imagino que esto será igual de cine que todo lo que tiene es cartón efectivamente sabes que mirad el cartón en la mitad menos de la mitad en fin este creo que sí me va a gustar de hecho creo que se lo he visto probar a alguien no me preguntéis a tiempo que no lo sé la textura me gusta o sea ver me gusta me gustan mucho más otras pero no la noto extremadamente seca vamos a ver los swatches por lo mismo también necesito esta morena para esto pero bueno creo que ahí abajo los podéis ver hay un tono que es rosa y otro que es dorado el rosa no lo creo que lo use o sea no creo que lo use por lo menos no sé pues hasta ahora creo que lo que más me ha gustado es que sean tan pequeñitos los paquetes en fin y ahora voy a usar como topper la cosa esta que entiendo lógicamente pero es que yo no me creo que esto sea un bronce un colorete tampoco es que es un iluminador un iluminador para una persona oscura de piel la brocha la brocha va a morir hoy no noto gran diferencia vamos con el colorete a ver si aquí notamos algo voy a probar con esta brocha para el colorete porque nunca la usaba colorete el colorete me gusta la verdad el tono vamos a ver si he experimentado o no aquí parece que sí hombre yo creo que el que sea el packaging tan pequeño lo mejor es que hay más riesgos de rotura pero en un momento dado si te tienes que retocar por ahí o algo porque en el bolso la verdad que no te va a ocupar mucho es que es mini o sea es mini me encanta la verdad que sea mini me encanta porque no tengo mucho espacio vale hecho esto vamos ya con el iluminador y lo voy a poner con que brocha lo pongo ahora voy a poner con mi brocha favorita que ya está hecha una mierda y voy a coger este tono de aquí porque este creo que es el que bueno creo no es que ese es el más rosa este es más doradito y este sí que es más polvoriento que los otros productos no pasa es que lo que cuando descargo un producto dejo así vacío vacío no en plan sin nada quiero decir que no voy a descartar aunque sea un poco vale creo que se ve el iluminador me gusta sinceramente no podía mentir en el iluminador sí que me gusta y tengo esta paleta que también se la compré a elena me dio les entre tres o así y yo pues elegí esta esta es pues una porque no pone así les planes ahí lo pone ahí abajo les planetes y me gustó o sea me gustó de las que había pero que era la que más me gustaba está bastante bien la verdad la textura en la pigmentación vamos ahora las enseñó pero está bastante bien me han quejado muy antes de tiempo la verdad que no están nada ese negro ojo cuidado y este tono me encanta este tono me parece súper bonito los metálicos a veces tampoco son del otro mundo la verdad este también me gusta mucho pero él más llamativo para mí no pero interesante interesante cuanto menos tengo para probar es mínimo esta brocha de aquí vale estas son de jesup beauty y esta es de revolution así que vamos a probarlas y la primera que voy a probar es esta de aquí ahí perdón que es la 227 lux soft define y el primer tono que había es que no he podido evitarlo porque es que me ha encantado en cuanto lo he visto es este de aquí oye pues la transferencia este color al final ha sido más fría de lo que yo pensaba así que creo que no le va a ir tan mal que le ponga este a continuación que era el que os decía que quería usar no tienen nombres ni nada los tonos vale lo siento y es que lo voy a usar para marcar la cuenca aunque parece que no está haciendo mucha diferencia a la vez a coger el color que más me ha gustado que es este de aquí y creo que lo voy a poner por todo el párpado con la brocha esta de revolución qué a ver qué tal es es que ahora lo pienso y este color también me gusta voy a tirar por eso la verdad creo que voy a usar poco pero es que me apetece hacer un maquillaje que me guste vale ésta sí ha tenido más que hay bajo más caída no ha tenido caída esta brocha que es la bueno no os he dicho perdón la de lápiz es la 230 lux pencil de jesus beauty son todas las negras que no no sé si os lo he dicho y ahora voy a coger la 317 wing line que como su nombre indica es para hacerse el rabillo del ojo que yo aunque me lo voy a hacer con un eyeliner normal pues quiero probar la sombra negra porque persona excuse me vaya un pedazo de sombra en el swatch vamos a ver qué tal en el ojo que como esperaba pues no es tan impresionante como en el swatch pero bueno no hace mal el trabajo tampoco creo que hasta ahora es la mejor brocha que tengo junto con la de corazón a para el tema del eyeliner dejaré más de menos en la que entonces voy a usar la 237 detail shader que por favor que monérrima es y voy a coger el tono este de aquí en medio es como rosita vale no es como el plateado del principio y pues como os decía lo voy a poner en el animal esta brocha me está pinchando número 18 y como veis es un maravilloso lila y lo voy a poner en este sitio de aquí que se suponía que tendría que haber ido la otra sombra que no se ve como digo el lila me lo cargué creo que es la sombra la peor o peor pigmentada o la que más suelta es no sé hombre esto tiene otra gracia la verdad y ya si lo pongo con el dedo seguro que flipamos así sí así sí me gustan a mí las cosas vamos con la ceja es el brow arcade automatic brow pencil el tono 04 y te viene en un ladito del cupillón con su tapa y en otro lado el lápiz que me he cargado la punta con su otra tapa y esto es negro ¿dónde está el marrón? aquí esto es gris lo que sí que es verdad que me gusta a mí del formato lápiz es que cuando hago así se difumina súper bien el cupillón sí me gusta pero es que me siento como mi tedín un poco pero mira la verdad después de pasar el cupillón y difuminar un poco queda bastante mejor ahora para la línea del agua tengo dos productos porque o sea dos productos varios colores de delineadores tengo estos cuatro obviamente estos dos quedan descartados para este maquillaje y ahora tenemos el negro y el bordeo creo que lo que voy a hacer es usar el bordeo en la línea superior y el negro en la línea inferior por algún motivo este pesa más que este y no sé por qué porque es el mismo creo ¿no? ¡ah! no es el mismo este es cajal y este no es cajal este es crayón con toro no sé qué que son mantequilla ¿vale? ahí están los dos así que voy a empezar con este en la línea inferior lo mismo no se cae nada y ahora este es la superior y es que estoy rozando eh estoy rozando y se queda bueno pues no enfoca eyeliner waterproof el tono o el número 802 swatch bastante interesante no está haciendo el bleeding digamos de irse por las líneas interesante vamos a ver ya sabéis que siempre estoy en busca y captura de eyeliner que me gusten me gusta la fórmula la verdad muy líquida pero no lo suficiente o sea no tan líquida como para irse para todas partes de hecho aquí veis que ni siquiera se ha ido por las líneas me gusta la intensidad del negro aunque es verdad que me gustaría que fuera más mate ¿no? pero eso aparte es guay lo que menos me gusta que no es que no me guste pero lo que menos me gusta es el aplicador porque no o sea es así ¿sabéis? no tenéis no hay posibilidad de movimiento ahí entonces cuando quieres hacer un trazo fino a lo mejor sin darte cuenta estás apoyando la parte más del final de la punta y te haces un tochaco de líneas pero bueno a lo mejor para hacer líneas finas no vale pero para hacer un eyeliner tipo esto así más exagera y yo creo que sí que está bastante bien vamos a la máscara de pestañas que aquí tenemos un dilema y es que mi amiga Elena solo tenía máscaras de colores entonces por casualidades de la vida juro que no tenía planeado este vídeo así pero la máscara es morada entonces puede pegar un poco ¿qué voy a hacer? que como me compré una negra voy a usar la negra arriba y la morada abajo lo mismo que da esto un maquillaje que no va a haber Dios que lo vea pues puede ser pero vamos a probar en cuanto a peso me gusta más esta que esta pero las dos se ven malillas la verdad esta que es la morada es la cabaret premier que es igual que la base por cierto artistic por un máscara y es en el tono 04 la voy a abrir creo que por primera vez uy no me gusta el cupillo así es ¿vale? se ve bastante morada vamos a ver como transfiere en el ojo tengo de todo ya en el ojo tengo rojo tengo morado tengo lila tengo brillante tengo mate tengo negro tengo de todo no me gusta ¿vale? pero porque a mí yo soy muy sensible y a mí estos pinchos me duelen en el ojo pero el color o sea se queda está ahí importante esto y ahora vamos con la Zodiac Volume Mascara que la compré simplemente porque de los gupillones que vi era el que más me gustó y vamos a ver qué tal round hair brush pone vamos a ver porque pues vamos round yo la veo cuadrado aquí está ¿vale? vamos a ver qué hace por nuestras pestañas esto es con la segunda capa y sinceramente a lo mejor no es la mejor máscara del mundo ¿eh? pero creo que cumplen lo que prometen yo me veo mejor las pestañas por supuesto me las veo más me baja un poco el rizo ¿eh? eso sí pero me las veo más llenas vale sin duda la máscara baja el rizo ¿vale? pero creo que no queda mal la verdad ahora tenemos un problema el labial que tengo es rojo y no me acordaba entonces no he pedido ningún labial mate digo mate nude que obviamente con este maquillaje habría quedado mejor así que no lo voy a usar pero os lo voy a enseñar el tono de Vivian Savoy es esta maravilla que como veis pues no no pegaba Bush Feminist se llama pero no sé si es el color perdón no es en el tono Gabriel 07 ¿vale? esto se ve de tienda de chino sinceramente pero bueno vamos a ver qué tal el swatch es un rojo pasión o sea vale le he dado varias capas con unas capas es esto pero o sea es un rojo potente imaginaos o sea horrible pero no sé bastante bien creo yo ¿no? obviamente no es mate o sea no es mate no perdón no es no fija no es un labial líquido en fin esto va a transferir mucho pero pero no está mal creo lo que pasa es que yo no soy muy de estos tonos pero y menos si no son fijos pero bueno no está mal en fin pues hasta aquí el vídeo de hoy el maquillaje de hoy creo que rasgos generales ha estado bastante bien lo que no me ha gustado prácticamente nada en la base pero por lo demás creo que está bastante bien y lo mismo es que yo no la mi perro no deja de llorar lo mismo es que yo no la he sabido trabajar me tendría que haber puesto un primer y tal debajo ya sabéis que yo no lo he hecho pero debería haberlo hecho el iluminador me gusta el colorete me gusta el bronceador no pero porque no es un bronceador lo de las cejas me siento Mr. Bean pero la verdad es que ha quedado bastante bastante difuminado y no parece tan falso lo que pasa es que a lo mejor debería coger un color más clarito ¿no? o no que en verdad pega con mi raíz pero no con mis puntas entonces no sé y demás sombras bastante bien aunque me da la impresión de que se ha perdido bastante el tono por supuesto la de Constance Carroll nada que añadir su señoría mi perro no para de llorar porque me escucha hablar y no es con él los delineadores ya sabía yo que me iban a gustar lo que sí es cierto es que el negro se ha mezclado abajo con el burdeo y el eyeliner bien no está mal la máscara de pestañas la verdad es que me ha gustado bastante de hecho es una digna candidata esa es la que me ponga todos los días para el trabajo porque para el trabajo uso la Sky High pero es que me cuesta mucho usarla en plan ponerla creo que estoy gritando y todos mis vecinos se están ganando de que va este vídeo y que más que más que más que más creo que no se me olvida nada por decir en fin lo dejo por aquí decirme si hay probado esta marca si no y demás eso es un vecino si lo ando y nada espero que os haya gustado este vídeo y este make up acaban de crujirme los dedos y pues nada espero que los ven en el próximo que te vaya a gustar un besito y chavo y se me caen los anillos chavo Gracias por ver el video.